El reto Señores, es el momento de la verdad. Nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto como este. Lanzar una ampliación de capital y conseguir 2.500 millones de euros en solo 14 días. Crecerse ante la adversidad, me gusta. Empecemos por conseguir lo más difícil, la confianza de la gente. El entorno, el peor que nos podamos imaginar. Una huelga general, el rescate de la banca, la sociedad muy harta. Y nosotros, con la idea de no dejar que pagaran justos por pecadores. ¿Un banco pidiendo que confíen en él? Sí, nosotros sí podíamos, porque no todos los bancos lo hicieron igual. Algunos llevaban años apostando por valores que dejan huella. El planteamiento Y ser creíble así es mucho más fácil. Sin piruetas creativas, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Una entidad fiel a una trayectoria basada en el trabajo bien hecho durante muchos años. Puede que muchas cosas cambien, pero Banco Popular se mantiene fiel a su trayectoria. ¡Yo lo tengo! Nuestro pasado y nuestro presente avalan nuestro futuro. Nada de promesas. Tenemos unos valores sólidos y unas cifras que hablan por sí mismas. Millones de particulares y empresas confiando en ellos cada día. Miles de empleados y sucursales en 14 países. Los mejores en eficiencia de la banca europea. Sin trucos, sin efectos especiales. Que hable los números. Bueno, que hable los números y que nos ayude también Pau Gasol. ¿Qué mejor para hablar de trabajo bien hecho, del sacrificio constante y de la dedicación? Los resultados. Prueba superada. Clientes, nuevos clientes, empleados y directivos del banco. Y algo que hemos puesto los de la agencia. Entre todos, ¡lo hemos conseguido! Banco Popular consigue los 2.500 millones en 14 días. Con una sobredemanda del 180% y 73.000 nuevos accionistas. ¡Bellizcame! Más de 216 millones de impactos alcanzando el 98,9% del público objetivo. Con 23 impactos de media. 45% de incremento en recuerdo publicitario versus campaña anterior. 40% de recuerdo espontáneo y 93% de recuerdo espontáneo más sugerido. Mayor asociación de Pau Gasol con Banco Popular. 60% versus 41% anterior. Prueba superada. Entorno superado. Objetivos superados. Nunca fue tan rentable apostar por el trabajo bien hecho. La entidad podría seguir manteniendo su trayectoria de manera independiente. ¿Sólo se me ocurre una tarea más difícil de conseguir? Ganar un EFI.